Descubra algunos datos interesantes sobre Darla Dimples, una modelo nacida en Minnesota, youtuber, influencer de marca, estrella de Instagram, Kiblujer que es muy popular por sus fotos de modelaje de lencería y bikini en Instagram y Youtube. Darla Dimples nació el 31 de mayo de 1996 en Minnesota, Estados Unidos. Cumplirá 28 años el 31 de mayo de 2024. Su signo zodiacal es Géminis. Ella es la menor de 5 hermanos. Darla vive en Minnesota y Florida, Estados Unidos. La hermosa reina de Nubia compartió su primera publicación en Instagram el 12 de enero de 2016, que era una foto de ella, vistiendo una camiseta blanca y pantalones deportivos. Antes de comenzar su carrera como modelo en Instagram, obtuvo una licenciatura en biología. Los pasatiempos de Darla son las actividades deportivas como jugar baloncesto y correr. En la cuenta homónima de IG, ha atraído a más de 2,2 millones de seguidores a quienes entretiene con sus fotos de modelaje de lencería y bikini. La modelo gruesa también comparte blogs en su popular canal de Youtube, que se compone en gran parte de una serie de vídeos llamados Darla Scorp. Ha compartido varios vídeos sobre los ángeles lacquers. Darla tiene más de 40.000 seguidores en TikTok y más de 35.000 seguidores en Twitter, donde se describió a sí misma como una chica normal que vive en un mundo de influencers. Darla Dimples no es demasiado alta y pesa más de 60 kilogramos, las medidas de su cuerpo aún no están disponibles, pero las actualizaremos lo antes posible. Darla Dimples tiene cuerpo cordilíneo, cabello castaño y ojos marrones, estado civil, no revelado, nacionalidad, estadounidense. Si quieres conocer más a Darla, visita su página de Instagram en Darla Dimples. Disfruta el resto de tu fin de semana. Nos vemos pronto.